bien los recursos, mejorar la calidad del gasto. Nos ha hablado también sobre medicamentos en las farmacias, en los hospitales públicos, no nos ha dicho todavía nada, quisiéramos una palabra sobre eso, sobre los medicamentos genéricos, que cuestan mucho menos a los usuarios y que hay la sensación de que en algunos casos se sabotean en beneficio de medicamentos igualmente eficaces, pero más caros. Gracias, Fernando. Efectivamente, una de las políticas del gobierno, no puede haber una salud de calidad sin un acceso a medicamentos. La salud es un derecho y este derecho que tienen los peruanos de recibir medicamentos de calidad no puede ser vulnerado cuando ese medicamento sobrepasa la capacidad adquisitiva de un ciudadano que acude a un hospital público. Recordemos que en los hospitales públicos va gente que no tiene de repente los recursos suficientes y también, como es un derecho para los ciudadanos, que también pueden pagar también una atención en privado, pero lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la medicina tiene que estar al alcance de los ciudadanos en cuanto a precio y calidad. El gobierno saca un decreto de urgencia para medicamentos genéricos que obliga a los establecimientos de salud a tener un listado mínimo de 31 medicamentos que son los de mayor rotación en una marcha blanca que, como ustedes están anunciando los medios, que siempre veo que están muy actualizados con esos temas, va a culminar en febrero. Estamos en contacto con la población que se crea ante nosotros. Y créanme que ha generado muchos beneficios en los ciudadanos, en los peruanos. Hemos, además, reforzado esta política con las farmadires. Son farmacias que están en las direzas del norte, centro, sur, y se están implementando y estamos hablando con los gobiernos regionales para que todos tengan estas farmacias de genéricos, que no solamente haya 31, sino haya más número de medicamentos genéricos dentro de sus establecimientos de salud. Eso es importante. O sea, no es un tema que sale en competencia del privado, no es que lo voy a poner en el centro de la ciudad. Es para los pacientes que acuden a los establecimientos públicos y que, por alguna razón, requieren medicina y que deben ser medicamentos al alcance de ellos, porque esa es la protección del derecho a la salud que garantiza el Estado. Además, tenemos que también empezar a generar una cultura de cambio. Tenemos, a veces, ha habido un poco de desconfianza con los medicamentos genéricos creyendo que el precio va ligado a la calidad. El Ministerio de Salud tiene DIGEMIT. DIGEMIT es un órgano que se encarga de regular la calidad de los medicamentos genéricos que ingresan al país. Entonces, es un control riguroso que se hace para que un medicamento pueda ser incluido dentro de un petitorio o pueda tener una licencia para comercializarse en el país o también para comprarse a través de escenarios. No es cualquier medicamento que entra. Estamos trabajando mucho para generar esa cultura, cultura de cambio, de protección de la salud. Y también para que no haya la automedicación. Eso es algo que venimos trabajando desde la Farmadiris, donde además tenemos esas farmacias que estamos instalando de genéricos dentro de las direzas, que hay un químico farmacéutico que oriente al ciudadano, porque a veces el ciudadano recibe la receta. Y fue tan rápida la consulta que no entendió la letra del médico, no entendió cuántas veces debía tomarlo, ni de repente cómo tenía que tomar el medicamento, si en ayunas, antes, después, o si de repente tenía algún efecto adverso. ¿Qué hace? Hasta la siguiente consulta, el siguiente mes, no sabe si suspender la medicación o qué hacer. Ese aporte lo brindan técnicamente las farmacias de medicamentos genéricos que tenemos en las direzas y que trabajan con químicos farmacéuticos que nos ayudan también a poder hacer un control y trazabilidad de cómo se están comportando las farmacias. De acuerdo, antes de que nos venza el tiempo. Ustedes han respaldado mucho un teléfono día y noche de ayuda a los usuarios de los servicios de salud públicos, el 113. ¿Garantiza usted que toda consulta de quienes deban ir a los hospitales será absuelta vía telefónica? Así es. El 113 brinda información de los servicios que presta el Ministerio de Salud. Y en cuanto se toma conocimiento de algún caso de ayuda, que muchas veces agradecemos también a los medios de comunicación que transmiten y dan a conocer casos, porque la ciudad es grande, hay 18 hospitales, institutos, y muchas veces no se sabe casos, hay casos muy sensibles. En cuanto tomamos conocimiento, hay un equipo en el Ministerio de Salud y la gestión que se encarga de accionar los mecanismos para poder solucionar los problemas, porque tenemos que recordar que la salud no espera. Cuando alguien tiene un problema de salud, tenemos que atenderlo de inmediato y luego iniciar las acciones administrativas o correctivas. Pero la atención debe ser la solución inmediata para el problema de salud. Una última pregunta antes de ya dar por concluida la entrevista. Estamos viviendo una emergencia en Tacna. Hay tres personas fallecidas, algunos son debidos de ser hospitalizados, todo esto causado por lluvias e inundaciones en la ciudad. Ha llegado el Ministro de Agricultura con un equipo donde hay representantes de salud regional, el Jefe de Defensa Civil también. ¿Está preparada Tacna, como las otras regiones del Perú, para recibir heridos, personas afectadas por desastres naturales, de un minuto al otro? El Ministro de Agricultura ha ido como representante del Ejecutivo. Recordemos que el Presidente ha asignado a cada ministro una región para en caso de contingencias y situaciones de emergencia pueda asumir el control y la coordinación de todas las acciones para garantizar que sean atendidas las necesidades. En el tema de salud tenemos brigadistas en la región de Tacna que han sido capacitados y están de manera, ya han enfrentado también otras situaciones similares. Y tenemos en los hospitales una relación directa con la direza. Hasta el momento están en capacidad de atender y de haber alguna otra necesidad que no pudieran cubrir. Está un equipo del Ministerio de Salud de manera permanente allá para poder, si bien excede, activar el puente aéreo. No vamos a encontrarnos, como en otras regiones, con hospitales que no se usan, que están cerrados, que no están equipados. El caso más extremo es el de Cusco, como el Hospital Lorena. Al respecto a los que vienen, ayer estuve en Cusco y visité el Hospital Lorena, la obra del Hospital Lorena. ¿Cuántos años lleva de retraso? Lleva varios años de retraso y es un símbolo de cómo se hicieron malas cosas y lo que encontramos en muchas, heredamos de muchas gestiones. Producto de la corrupción y de contratos y de situaciones que no se manejaron adecuadamente, se ve perjudicada a la ciudadanía. Porque también estuve antes de visitar Lorena en el Hospital Regional del Cusco. Y créanme, con bastante sensibilidad de ver que ha desbordado su capacidad de oferta. Exactamente. Y mientras tenemos gente que requiere y es atendida de una manera, por más compromiso que haya el personal de salud, porque también pasé por todas las áreas para inclusive ver dónde iban a ser las áreas de aislamiento. Vemos que hay hacinamiento y al visitar Lorena vimos una hermosa infraestructura porque ya no está abandonada como antes, sino que el gobierno regional y las autoridades y en coordinación con el Ministerio de Salud han implementado, porque ya hay que anunciar las buenas noticias, que anunciamos que ya se va a continuar la obra a través de una modalidad de gobierno a gobierno. Esta semana debe estarse publicando el decreto supremo. Quedamos a la espera de la concretización de esa medida. Muchas gracias por su presencia, doctora Elizabeth Inostrosa, ministra de Salud, por haber contestado todas las preguntas relativas a su sector. Pero no han quedado pendientes algunas, como el tema de la salud mental. Pero será para una próxima invitación. Muchas gracias por su presencia. Que tenga buenos días. Vamos a hacer una pausa.